¡Aleluya! ¡Aleluya! Primero, en la parte humana en la cual nos vamos conociendo, vamos sabiendo lo que pensamos, lo que queremos, vamos teniendo charlas individuales, vamos acopiándonos al grupo que ya estaba, nosotros como el cuerpo técnico siempre decimos que somos parte de un todo que es OCA, y juntos, con el grupo de jugadores, hacer solo un grupo que necesita un camino que llegue a OCA al lugar que merece. Está muy bien, el campo está muy bien, comenzó este semestre, ya terminó bien el semestre pasado, porque había jugado algunos partidos en reserva, de hecho fue el último de esos tres partidos que estuvo del barco de suplentes, no tuvo la oportunidad de jugar, pero sí estuvo, estaba presente, estaba en condiciones, e inició el trabajo a la par de todos, así que eso es muy positivo, seguramente será uno de los hombres que mañana esté dentro del campo, y es bueno poder darle la oportunidad al hombre que sufrió mucho, que se estauró durante mucho tiempo en la recuperación de su pierna, y que bueno, está apto y está a la altura de los demás, en el acondicionamiento físico, por eso queremos darle también minutos de juego. Y es Cudero, que ha trabajado, ha hecho un buen trabajo, como han hecho todos, todos lo han visto permanentemente, y lo hemos utilizado un poquito como un segundo punto, un poquito más arriba, sabemos que tiene un pulso importante, que en los últimos 20 metros se puede sentir muy cómodo, seguiremos dándole diferentes opciones al juego, para que él encuentre también su lugar en el proyecto. Martín, ¿qué te generó cuando te enteraste de la noticia que Guille vuelve, vuelve al fútbol argentino, pero a darle una mano, a poner la cara, como él dice, con gimnasia? Sí, creo que es una apuesta grande que hace gimnasia, y principalmente él, ¿no? En volver, después de tanto tiempo, fuera del país, volver al fútbol argentino, creo que es bueno jerarquizar con esos tipos de jugadores, que por su experiencia, lo que significa Guille, creo que va a ser importante, y como amigo, desearle lo mejor, y bueno, como te digo, la apuesta es muy grande, en el momento que está gimnasia, y que Guille haya tomado esa decisión, en este último tramo de su carrera, para él creo que es esa apuesta grande que hace, y bueno, te voy a repetir, es como amigo, desearle lo mejor. ¿Te llamó para decirte lo que iba a hacer? Sí, ayer justo estaba en camino a Estancia Chica, me llamó para decirme que se iba a reunir con Capa y con el presidente, y nada, uno, mi opinión fue el ver cómo se sentía, cómo se adaptaba nuevamente a los entrenamientos, cómo él podía llegar a rendir y a exigirse en lo que era en esta etapa de pretemporada, y ver eso, y tomar la decisión de seguir o no, pero bueno, si lo ha arrancado y ha tomado esa decisión, es porque quiere aportar lo suyo para gimnasia, y bueno, como parte mía de decirle eso, más que nada que él se dé cuenta de lo exigente que es el fútbol argentino, lo que le van a pedir, y que es cuestión de que lo vayan midiendo en esta etapa de preparación, que seguramente el cambio del fútbol de Estados Unidos al de acá va a ser grande, y bueno, eso que ha hecho Guille es un paso importante, esperar de que el día de mañana muchos jugadores de los que están afuera vuelvan.